Hola, el día de hoy les voy a mostrar cómo funciona el mod que está dando la vuelta al internet llamado FSR 3.0 Lo que hace esta tecnología es aumentar los FPS, por ejemplo, si tenemos todo en ultra un juego a 1080 y hay poquitos FPS podemos aumentarlas con este mod y el juego de experimento va a ser Art Survival Ascender Tengamos en cuenta que el juego a estas alturas de la vida está un poco rotico, mal optimizado pero vamos a ver cómo funciona y verán que sube en FPS, les dejaré con el vídeo, espero lo disfruten y al finalizar dejen su like, gracias Por cierto, se me olvidaba, si lo colocan en AR y juegan multijugador es posible que vaya a tener crasheos y esto no es por el mod sino simplemente es por el juego que está más optimizado, ahora sí, comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!